No sin pensar, te aleje, yo no se que voy a hacer Morir tu adiós sin cesar, ya me hace padecer El vacío que me ves, no llenas ni duermes Tú eres mi amor, contigo siempre, ahora y siempre te esperaré Tú eres mi fe, este es tan presente, jamás que siempre te esperaré Amor tan grande, tu caméras, lloros o la eternidad Ufrí mi parte, olvíde ti, lloré no por el día No ves que así de a poco, me estoy volviendo loco Tú eres mi amor, contigo se fue, ahora y siempre te esperaré Tú eres mi fe, este es tan presente, jamás que siempre te esperaré Si a mí ahora salva, no es tan presente, jamás que siempre te esperaré Tú eres mi amor, contigo se fue, ahora y siempre te esperaré Tú eres mi fe, este es tan presente, jamás que siempre te esperaré Tú eres mi fe, ahora y siempre te esperaré Tú eres mi fe, si a mí ahora salva, no es tan presente, jamás que siempre te esperaré ¡Gracias! ¡Gracias!